Continúa la controversia en torno a lo que fue la venta de la boletería del evento denunciado por Alejandro Riaño como gratuito. Personas que compraron y participaron en la comercialización de boletería se defienden frente a lo que se ha generado en torno a esta situación. Los implicados han hablado y señalado cómo establecieron acuerdos con el empresario Andrés Vargas, encargado de la organización del evento. De que efectivamente las boletas tuvieron un costo y que yo vendí boletas. Yo le soy sincero y le digo a él que yo vendía porque no sabía que no se podían vender. Me hace la salvedad de que no puedo hacer publicidad como tal porque el evento es privado. Entonces yo le digo que cómo sería el proceso para venderlas y él me dice que más que todo a mis clientes que las ofrezca. O que también trate de hacer alguna estrategia comercial para venderlas junto con algún producto de nuestro almacén. Yo le digo que bueno, que perfecto, que no hay problema, que él me da el precio y sugerió. Yo adquirí las mías en $100,000 la VIP y en $80,000 él ofrecía la general. No sabía que habían otras boletas. Ayer me enteré que también vendían palcos. Pues la verdad que yo nunca supe de eso. De hecho, yo en mi almacén solamente vendí VIP y general. Fueron las dos que nosotros como tal vendimos acá. ¿En cuánto las vendieron? El precio sugerido que él nos dio fueron $100,000 y a algunos clientes le hacíamos un descuento por comprar acá. Así que algunas se vendieron en $95,000, otras en $90,000 y de la general algunas en $75,000 o en $70,000. Ante la situación registrada, este comerciante barranqueño ha decidido regresar el dinero de la venta de la boletería del denunciado evento. Sí, sí, sí. Si miran nuestro Instagram, perdón, en Selguan Barranca, van a notar todas las personas que le hemos hecho un reembolso. Nos están mencionando y ahí estamos haciendo el reembolso. Por otra parte, uno de los videos que circula en redes sociales es el de Nison Crespo, quien se siente abusado en su buena fe. Él, con gran ilusión, compró sus boletas sin saber que estas podrían ser gratis. Y ahora no tiene quien le responda. El verdadero responsable de esto, pues ya saben quién es, el organizador de todo el evento, que ya después de que se compraron las boletas, se eliminó las cuentas bancarias, se eliminaron las cuentas de Neki, se desapareció, no responde por ningún lado. Cabe resaltar que estas las compré en $200 cada una, para un total de $400,000. Llegamos a los que nosotros, los que pagamos palco, nos tocó entrar por la parte de atrás, que por sí todo estaba oscuro, ya estando en la parte de adentro del establecimiento, del estudio como tal, ya había un poquito más de orden en los palcos. Pero realmente hubo mucha polémica adentro con los palcos, que hasta otras personas que también pagaron su palco, se iban a, casi se van a pelea, porque realmente nadie sabía quién le tocaba a cada mesa. Cuando llegamos ya a la parte interna del evento, cada quien se sentó donde pudo, porque realmente decía, tiene los asientos y tiene todo, pero realmente adentro no había nadie, solamente había una sola persona que era la que estaba pendiente que no se pasara del palco al general ni al VIP. Otro que quiere aclarar tal situación es Orlein Barranca, quien asegura que fue contactado para promocionar un evento que para él era pago y no gratuito, y por el cual también esperaba ganar, sin embargo no fue así. A mí se me contacta para promocionar dicho evento en redes sociales, donde me dan ciertas especificaciones por parte de Andrés, el organizador del evento, donde que promocione el evento, pero que no diga públicamente que la boletería está a la venta, que los seguidores que me pregunten a mí al interno, pues del precio, habían boletas de 100, 150. Como estas personas, muchas se han sentido engañadas. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte del empresario señalado.